Hola, soy Victoria Boglio y hoy vamos a ver el valor del mes, que es el esfuerzo. Vamos con la nota. El esfuerzo es el empeño con que afrontamos una dificultad. Se requiere paciencia, constancia y mucha energía para lograr nuestras metas y así ser exitosos. ¿Qué es el esfuerzo para ti? Para mí el esfuerzo es esforzarse para conseguir algo que quieres lograr, porque es súper importante siempre tener tus metas y nunca rendiste. ¿Encuentras necesario esforzarte para conseguir tus metas? Sí, creo que es necesario porque en la vida nada será gratis y uno tiene que esforzarse por conseguir lo que quiere. ¿Te ha tocado esforzarte mucho por algo? Cuéntanos tu experiencia. Sí me ha tocado, pero pocas veces sí. Sí, por ejemplo, en otros colegios me han tocado hacer una casa y me costó, la verdad, sí, pero al menos me esforcé para lograrlo y finalmente lo logré. ¿Qué es el esfuerzo y cómo se lleva a cabo en la sala de clases? El esfuerzo es como el empeño que uno le pone a llevar adelante una tarea, ya sea estudiar, ya sea una presentación. ¿Y cómo se desempeña en la sala de clases? Bueno, la mayoría de ustedes dice que se esfuerza mucho, pero en realidad yo creo que hay que conocer mucho sus habilidades para poder desarrollarlas, para poder llegar a la meta que vendría siendo la nota, una buena nota o un trabajo excelente, un trabajo más limpio. En la sala de clases, por ejemplo, en inglés, trabajamos en grupo y yo siempre les comunico que siempre hay que intentarlo. Nunca hay que darse por vencido y no decir jamás, no puedo. Y lo que más me gusta repetirle a los chiquillos es que si tienes miedo, hazlo con miedo, nunca dejes de hacerlo. Esto fue todo por hoy y recuerden que todo se puede con esfuerzo. Soy Martina Muñoz y esto fue La Voz de Santa Mónica.